Y bueno mis queridos amigos de YouTube, la verdad es que el día de hoy tenemos un nuevo video y el día de hoy nos encontramos en Tacos Genaro. Estos tacos son mis representativos aquí de la ciudad porque están a muy pocos metros pues del centro, de la principal, esta es la calle 3 Norte y Daniel González. Entonces nos encontramos el día de hoy en Tacos Genaro, aquí nos ofrecen diferentes tacos, la verdad es que a quien no le gustan los tacos, a mi me encantan los tacos, yo amo los tacos, me casaría con un taco si pudiera. Y pues mi nombre es Dani Estis, bienvenidos a un nuevo video de que hacer en Tehuacán, el día de hoy me acompaña Nisi. Y vamos a presentarles la nueva sección de que hacer en Tehuacán con lo mejor de la vida, los tacos. Y vamos a presentarles la nueva sección de Tehuacán. La verdad es que ya existieron diferentes prácticas que podemos encontrar aquí en la cocina. Nos encontramos con tacos de bistec, nos encontramos con una ricasima y con una taza. Existen diferentes variedades, como lo dijo el chavo ahorita por que no ofrecemos, pero normalmente yo amo la salienta y amo los tacos. Vamos a probarlos y vengan a ver. Para acompañarnos ofrecen nopales, pindos, salsa, mechicadillo y limones. La verdad es que esto se ve bellicioso. Pues vamos a revisar lo que está cortando. Cabe resaltar que este establecimiento tiene unas medidas muy específicas y muy especiales a la hora de entrar. Como ustedes acabaron de observar, nos sanitizan con un desinfectante especial. Las mesas tienen una debida separación en la sana distancia y antes de entrar desinfectan todo correctamente. Los utensilios y los platos también los cambian cada vez que vamos a vender a las personas. Y los platillos son muy deliciosos y los preparan con mucha bien y cuidado. El limón es mi passion. ¡Hombrecillos! Y pues a continuación vemos el taco preparado. Le echen abocate, quesillo, le acompañamos con nopales, pepinas y un buen de salsa y mucho limón para acabarnos el kilo de limones que nos entregan. Y bueno, nos encontramos con la persona encargada de Tacos Genaro, la persona que dirige todo el establecimiento, la coordinación y todo. ¿Nos puede contar usted aproximadamente cuánto tiempo lleva dirigiendo el establecimiento? ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, 34 años, o sea que iniciamos. 34 años. ¿Y cómo ha sido la experiencia que usted ha tenido al llevar esta taquería, al dirigirla? Bueno, yo soy el... 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 el propietario. Sí. Pues este... pues ha costado mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Empezamos desde... ahora sí desde la calle, porque... nada más empecé con el carrito de afuera, ahora sí en la banqueta. Y de ahí, pues poco a poquito nos vamos ahora sí, este... engrandando, ahora sí que me vendieron la propiedad, ya hice el local y... Sí. Entonces... Sí, es la base de mucho esfuerzo. ¿Nos puede dar una ubicación exacta en la cual nosotros podemos encontrar los Tacos Genaro? Es en la 3... 3 Norte 208. 3 Norte 208, casi esquina con primera de Daniel González. ¿Y los horarios para nosotros venir a comer aquí a la taquería, cuáles son? ¿De qué, perdón? Los horarios que ustedes nos ofrecen de servicio a la taquería. Ah, es de... de 6 de la tarde, del... del lunes a... a jueves. Es de 6 de la tarde a 3 de la mañana. Ya lo que es este fin de semana hasta las... este... viernes y sábado. Hasta las 4 de la mañana. Sí. ¿Y los días domingos ustedes laboran? Sí, igual también laboramos. Sí, el día domingo abrimos a las 6, de 6 a 2 de la mañana. ¿Y cuáles son los costos aproximados de los productos y de la comida que ustedes nos ofrecen? ¿Cuáles son los costos? Bueno, el... el taco chico es de 8 pesos. La... este... la sema es de 30 pesos. Y el especial de tortilla de harina a 25. Bueno, agradecemos mucho a las personas que nos brindaron la confianza y el permiso de venir a grabar el establecimiento, como ustedes pueden observar, son muy buenos los platillos que nos ofrecen, está muy bueno el sazón, la comida, los tacos y hay mucha variedad. Para las personas que no son de Tehuacán, nos invitamos a que vengan al establecimiento, cuenta con todas las medidas y pues es un orgullo ser de Tehuacán y que nos representen estos requisitos tacos que nosotros podemos adquirir aquí. Sí, sí, gracias. Y como usted lo acaba de decir, tenemos, o sea, todas las medidas de higiene, no, o sea, estamos por lo del COVID, sanitizamos a la clientela cuando entra, tenemos gel, o sea, tenemos todas las medidas. Pues ya lo saben, amigos, y de que ustedes quieran venir, están muy cordialmente invitados a esta taquería para que degusten y ustedes mismos comprueben el buen sazón que ellos nos ofrecen.